Por otra parte, pero en noticias que no son nada agradables, el luchador Salvador García, mejor conocido como el Lepra, fue privado de su libertad la madrugada del domingo después de una función de lucha libre en la arena de Irapuato, Guanajuato. Este luchador también se desempeña como inspector de mercados en el ayuntamiento de Irapuato. Hasta el momento no se sabe nada de él. Nosotros tenemos un reporte donde él se encontraba en un lugar público y llega un vehículo y lo suben a ese vehículo. No tenemos más información al respecto. La investigación aquí en el Ministerio Público, nosotros estamos atentos, le pedimos a la área de proximidad social que es hacia la familia para poder ver que podamos ayudarlo.